Fuck days, se ve el cansancio en mi face, nacimos entre charcos sin Dios ni ley, solo esperamos salir de la oscuridad ok, esperando que el día cambie, gritando fuck days. Fuck days, se ve el cansancio en mi face, nacimos entre charcos sin Dios ni ley, solo esperamos salir de la oscuridad ok, esperando que el día cambie, gritando fuck days. Fuck days, se ve el cansancio en mi face, nacimos entre charcos sin Dios ni ley, solo esperamos salir de la oscuridad ok, esperando que el día cambie, gritando fuck days. Hoy es un día para caminar, perderme entre la lluvia sin ayuda Viendo como el homo explota, resolviendo cada duda Lagunas de angustia, de pendejo me di cuenta que botellas ni pastillas fueron curas Ven y observa este paisaje que se funde como la persistencia de la memoria El clima es opaco, yo pa' acabar nuestra gloria Soy un hombre sin historia, prefiero diez mil veces mis panas que diez de euforia Acostumbrado a verme solo, quedarme en el silencio Saben que no me importa sus malditos consejos Me dicen lo siento, pero no sienten lo que yo siento Jamás podrán ponerse unos zapatos ajenos Voy remando contra la corriente y muchos saben de eso Mientras pienso y pienso, veo pasar el tiempo Me despejo, me detengo y miro el fango Para ver mi reflejo, esperando que el clima cambie y se ponga de favor nuestro Papá se fue muy lejos, sin decir un hasta luego Quiero fuego, quizás mañana sea un día nuevo Sin temores, daño y miedo Hoy día es un día de perro, pero Gracias a eso inspira escribir esto Soy el 10% de los que no quisieron ser como el resto Y sé que muchos de esos con falsas caretas dando abrazo y rezo Fuck day, fuck day, fuck day, yeah, yeah Mañana empiezo Fuck day, se ve el cansancio en mi face Nacimos entre charcos, sin Dios ni ley Solo esperamos salir de la oscuridad, ok Esperando que el día cambie, gritando fuck day, fuck day Se ve el cansancio en mi face Nacimos entre charcos, sin Dios ni ley Solo esperamos salir de la oscuridad, ok Esperando que el día cambie, gritando fuck day, fuck day Hoy creo que me levanté con el pie izquierdo La gente me sonríe, pero yo no los comprendo Cómo piensan subirme el ánimo si por dentro estoy gastado Creen que porque estoy sin riendo me siento aliviado Tengo un año entero de mierda de mi vida encerrado Y creo que hoy más que nunca está causando estrago Todo el paisaje me parece oscuro La rabia me consume, lo juro En mi garganta un nudo que no piensa desatarse Absurdamente pensé que la solución era drogarse Sin pensar que al pasar el efecto quedaría hecho un desastre Quedan pocas horas de este día y cada vez pasa más lento La desesperación me invade, quiero huir de este infierno Pero lamentablemente debo de seguir fingiendo Que todo está tranquilo, que todo está perfecto Ya que solo yo puedo curar a este enfermo Que lucha con su cerebro, aunque el del golpe primero Quiero que termine luego este día soleado Aunque para mí esté nublado A punto de desatarse una tormenta Para la cual no hay refugio, solo una rabia tremenda Un silencio pesado que trata de gritarme al oído Que todo sanará, que pronto llegará el alivio Un suspiro me relaja y de nuevo me vuelvo a sentir vivo Miro el reloj y veo que todo llega a su fin El día terminó y no vuelvo a ser feliz Fuck days, se ve el cansancio mi face Nacimos entre charcos sin Dios ni ley Solo esperamos salir de la oscuridad ok Esperando que el día cambie gritando fuck days Fuck days, se ve el cansancio mi face Nacimos entre charcos sin Dios ni ley Solo esperamos salir de la oscuridad ok Esperando que el día cambie gritando fuck days Fuck days Earth is notivo, which can be in advance ¿ odiós? ¿ odiós? ¿ odiós? No llega a su fin de las abril No llega a hacer un conceso mi face